La Eucaristía de hoy es muy bonita, es muy especial, en particular porque es el tema de la auditoría de piezas, todo el tema de la humildad, de servir a los demás, de ser el último para poder ser el primero ante los ojos de Dios. Muy, muy bonita la Eucaristía. Muy bien explicado todo lo de los sacerdotes, todo estuvo muy bonito. Está lindo, es la primera vez que vengo, me pareció muy organizado, la guía turista nos dio una buena explicación de los mitos, yo no conocía nada de esto y me pareció muy bonito, excelente. Los felicito, es un parque muy bonito, los recomiendo a todo el que venga acá a Villavicencio, que venga, es un excelente parque, muy lindo. Nos esperamos a todos los villavicenses que vengan acá y los que vienen de otras partes, que nos vengan a visitar, porque acá es muy bonito. Es súper bonito, es muy recomendado, aparte de todo es muy cerca a Villavicencio, las vías son excelentes y el clima es muy agradable. Les recomiendo que vengan.